Marco, mira, la marca es totalmente enteriza, en cuero, todo hasta el fondo, cuero de vaca, ya, especialmente para la grabación pintural purguretano, barniz, el brillo, mira la completa, enteriza, todo al fondo. Mira el filo, aquí tiene un protector también para que no talle la maraca, mira lo que está, ahí se le ve un poquito, mira el filo, no es tan grueso, ya, y escucho el sonido, muy bien. Aquí le dejé, aquí está el número 1, más 57 315 405 5869 en Cali, Colombia, PC Custom, maraca profesional.